Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les traigo un avance de obra de una nueva avenida que se está desarrollando entre Bogotá y el municipio de Soacha se trata de la avenida de las torres una vía de 4 kilómetros que va a conectar a la comuna 1 con la comuna 3 del municipio vecino pasando por el sector de Ciudad Verde y también con Bogotá en el sector de Bosa, actualmente ya se logra conectar con la vía Indumil y se pretende llevar hasta el sector de los Olivos. Históricamente este terreno ya se había entregado a la ciudadanía hace unos 20 años pero hasta ahora no se había hecho nada al respecto para hacer la obra, también en la realización de este proyecto las constructoras han ayudado a intervenir la red de alcantarillado que también estaba en proceso años atrás y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la actualidad, a pesar de que sí se ven algunos trabajos en la zona con maquinaria, aún esta avenida no se encuentra en obra y tan solo hay varios tramos de trocha sin pavimentar ni realizar obras de urbanismo donde algunos vehículos transitan con algo de dificultad. Además de que faltaría hacer compra de predios que se necesitan para hacer la ampliación y también realizar el traslado de las torres de la red de energía eléctrica que pasa por esta zona. Con Avenida Bosa y el Terminal del Sur. Como siempre, gracias por suscribirte. Si te gusta este contenido y quieres escuchar más información sobre proyectos de urbanismo o arquitectura, dale me gusta, suscríbete, comenta, comparte y dale click a la campana para que no te pierdas ningún nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!